Mis papirrines y pantuflitas, espero esté teniendo un gran día. Me llamo Alejandro Salomón y como siempre estamos aquí para darle y aprender algo nuevo. Estamos hablando de bienes raíces porque estamos haciendo un curso en ello y como estoy leyendo sus comentarios y sus preguntas es como va desarrollándose esto para yo también poder entender todas las dudas que tienen y poder darles la mayor cantidad de conocimiento que yo tengo posible. Entonces, en este video lo que quiero platicar con ustedes es cómo puedo empezar si no tengo dinero, que es lo que la mayor cantidad de la gente me pregunta. Entonces, voy a darle un segundo a todos ustedes para que contestes. ¿Cómo empiezas a invertir si no tienes dinero? Por favor, escríbanlo en los comentarios de abajo, los espero, porque me interesa mucho que cambien su manera de ver las cosas. Y bueno, ya estamos de vuelta. Qué bueno que le atinaron, algunos no le atinaron, pero ahí les va. La razón correcta para invertir en bienes raíces es muy sencilla, es porque tienes dinero que puedes invertir en algo. Muchos de ustedes me han escrito. Pues sí, güey, tú ya tenías dinero por lo que habías hecho en lo de las películas y todo esto. Es correcto y hay muchísima gente que no le cabe en la cabeza de dónde vino el antes y esta es la solución para ello. Tienen que entender y por eso yo les había platicado un poco de mi historia para que también entendieran y fueran claros estos puntos. Pero si no son claros, no hay bronca. Para eso estamos aquí, para poder explicar un poco más de ello. La manera más sencilla de poder hacer dinero en este mundo y cantidades grandes de dinero es vendiendo artículos que la gente de todas maneras va a comprar, que tengan un precio enorme. ¿A qué me refiero? Casas, edificios, coches. No tienes que ir a la escuela, no tienes que ir a la universidad para hacer esto. Por ejemplo, en California toma solamente entre cinco a seis meses para poder sacar tu licencia de bienes raíces, para que tú puedas vender esas cosas y llevarte comisiones. ¿A qué me refiero con comisiones? Así es, cada que vendes una propiedad se te da una comisión, como cada que vendes un coche se te da una comisión. Y para mí, que fue lo que yo hice de chiquito, entendí desde chiquito que vendiendo algo me toca dinero de vuelta. No tengo que poner tantas horas, no tengo que poner el inventario, aunque de chiquito tuve la fortuna de que me prestaron el inventario de consignación. Pero también si vas a una agencia de coches no estás comprando el inventario, estás vendiendo para la agencia de coches. Si estás en una agencia de bienes raíces, no tienes que comprar ningún edificio. Y la mejor manera de empezar a invertir en algo que ni siquiera entiendes es haciéndolo. Entonces yo le recomendaría a muchos a ustedes que si les llama la atención bienes raíces, se metan a trabajar a una agencia que venda propiedades. Porque es la mejor manera de empaparte de conocimiento. Y a los cuatro o cinco meses vas a saber me gusta esto o no me gusta. Porque vas a empezar a aprender cosas muy rápido. Son muy pocos los términos que se tiene que aprender uno para poder ser exitoso en bienes raíces. Entonces, muy importante que aprendas con experiencia. ¿Por qué? Porque se imaginan que la gente rica se vuelve millonaria así de la nada solamente comprando una propiedad. Y no es cierto. Hay muchos factores que tienes que tomar en cuenta en tu compra. Entonces, antes de poder siquiera pensar en comprar algo, tienes que entender bien el mercado y el por qué lo estás haciendo. Y para mí la mejor manera de hacerlo es empezar de cero. Hay mucha gente que tiene mucha suerte y puede empezar a invertir en propiedades sin hacer nunca nada en su vida, pero no van a aprender al mismo nivel que va a aprender alguien que se dedique a hacerlo. ¿Por qué? Porque la experiencia es la que dicta todo. Es cuando puedes aprender a ver nuevas oportunidades. Y mucha gente se queda trabada en esta idea de que, pues, lo único que necesitas para invertir en bienes raíces es dinero. No es cierto. Tienes también que entender qué estás haciendo. Porque si estás tirando tu dinero en propiedades que jamás van a ser redituables, que jamás te van a dar un retorno, que chance no te sepas el código fiscal de tu zona, no vas a poder sacar y exprimir todos los beneficios. Además de que siempre también es mucho más fácil entrar a un negocio, pedir inversión, cuando no estás hablando que llegué de cero. Entonces hay muchas maneras de poder mojarte los pies y entrar a este mundo de inversiones. Otro de ellos es invertir en ti mismo, trabajar para estas compañías, sacar un cheque para poder vivir al día a día. No tienes que vivir en una mansión. ¿Cómo puedes vivir tranquilamente, esforzándote solamente y haciendo tus sacrificios para poder recaudar esos fondos que te van a ayudar? O una, a llevar a ti mismo a comprar tu primera propiedad. O dos, esa experiencia te va a poner en los ojos de muchos inversionistas a decir, este brother sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque lleva tantas transacciones hechas, porque lleva tantos años haciéndolo, porque ha probado que a sus clientes le ha conseguido este tipo de propiedades. También la otra es, ¿cómo sabes qué tipo de propiedades te llaman la atención? Hay muchísimas cosas aquí que la gente no está tomando en cuenta. Yo me fui por propiedades que tienen muy pocos inquilinos. ¿Por qué? Porque hay mucho más dinero en todo lo que es residencial. Porque yo no quiero entrar a un sector donde tenga que, ahora sí que de la mano, llevar a mi cliente. Y si tengo un departamento de 80 unidades, que me cueste lo mismo que un edificio con tres inquilinos, solamente tengo que hablar con tres inquilinos en vez de con 80 personas. Y esas 80 personas como viven ahí, y esto es a mi preferencia, esas 80 personas como viven ahí, todo lo que pasa en su casa se vuelve emocional para ellos. Y es lo menos que quieres, lidiar con una persona que sea emocional sobre un problema que ni siquiera tú le causaste y que ellos no entienden qué fue el que lo causó. Entonces, es muy importante definir tu estrategia. Vamos a platicar de qué exactamente debería ser tu estrategia, de cuántos diferentes tipos de propiedades existen. También vamos a platicar de qué tipos de rentas existen, porque hay muchas diferentes. Entonces, para mí lo más importante es, ¿quieres empezar de cero en propiedades a invertir? Número uno, no te hagas a la ilusión pendeja que te van a contar todos. No puedes entrar de cero a invertir en propiedades. Lo que sí pudieras hacer, si no tienes dinero, es poder encontrar inversionistas y meterlos a un portafolio que tú les produzcas. El problema de eso es que, como tampoco sabes nada de propiedades, tampoco puedes ir a sacar dinero de un inversionista y que ese inversionista confía en ti. Y aunque te sepas toda la terminología del negocio, eso vale madres. Tienes que demostrarle a la gente que te va a dar su dinero que sabes lo que estás haciendo. No puedes empezar de cero a cien, como todo el mundo se los vende, todo el mundo se lo imagina. No hay manera de hacerte rico de la noche a la mañana. No existe ese sueño. Su propio servilleta no se hizo rico de la noche a la mañana. Todavía sigo en ese pinche camino. Y hay cosas que suben, hay cosas que bajan. Es muchísima la trayectoria. Pero lo que siempre, lo que siempre me ha funcionado, a lo que siempre le he invertido, es a mí. Y ese conocimiento, toda esa experiencia que tengo, me ha llevado a muchísimos diferentes lugares. A poder yo mismo comprar mis propiedades, a poder ayudar a jugadores de la NFL que son cuates en Instagram, a comprar sus propiedades o a cualquier amigo que necesite tantitos consejos. No me he metido de lleno, nunca he recaudado un fondo de propiedades para mí, pero he ayudado a varios amigos. ¿Por qué no lo he hecho? Porque para mí no es tanto de dinero, no se trata solamente de tener todas estas inversiones. También si lo estoy haciendo, tengo que saber que estos inversionistas van a ser alguien con los que viva toda mi vida o hasta que se acabe el plazo de nuestro proyecto, que pues dependiendo de qué quieras hacer, pueden ser dos, tres años, cinco años, diez años, quince años. Entonces, no creas que esto va a pasar de la noche a la mañana. Esto es algo que tienes que educarte, tienes que nutrirte con conocimiento para poder entrar a este mundo y que la gente no nada más te vea y te diga, solamente porque estás guapo crees que te va a dar una lana. Y como ven a este güey, no por guapo le han dado la lana. Entonces, o te vuelves verga o aprendes o ahorras tu dinero y aprendes cagándola. Para mí la mejor opción es aprende haciéndolo. Siempre, siempre va a ganar. Cuando ganas experiencia, ganas contactos en un rubro de negocio, es cuando te empieza a ir muy bien. No pasa de la noche a la mañana, no existe eso de que le invertí 100 pesos y luego se volvió 300 mil millones de pesos. Eso no pasa o le pasa a muy poca gente en este planeta. No se dejen llevar por la pendejez de otros. Y la otra que también me llega muchísimo es, güey, ayúdame, no tengo nada de dinero. ¿Cómo puedo invertir en propiedades? Si quieres te ayudo a emprender, emprendo de la nada. Emprender cuesta más dinero que ir a sacar una chamba y también que te paguen y aprender el rubro. Así que piénsenlo, piénsenlo bien. Antes de entrar a cualquier cosa, absorban toda la experiencia posible. Y ya sea su dinero, el de algún inversionista va a venir. Pero eso sí, hay un primer paso y ese primer paso es aprender. ¿Cómo puedes aprender trabajando dentro del mismo rubro? O si quieres nada más poner tu dinero en esto, entonces busca una persona muy calificada que no tenga un interés en la compra-venta de un edificio. ¿A qué me refiero? No vayas a invertir por primera vez con un cabrón que solamente es un agente. Ve, invierte tu dinero para ti y dile a alguien, contrata un consultor, a un tercero, para que no tenga una opinión subjetiva, sino que sea objetivo. Que sepa lo que te está diciendo sin tener un beneficio directo que espera de tu dinero. Así es. Si le pagas a alguien por adelantado para preguntar cómo ves esto, esa persona solamente te va a contestar con honestidad. Así que esa es la manera correcta de empezar a invertir, ya sea con dinero, sin dinero, es empezando a invertir en ti, en tus conocimientos, en lo que puedes llegar a ser en esa misma industria. Y también lo más importante de todo, si te gusta o no te gusta, porque no vale la pena vivir siendo miserables, señores. Así que en este mundo, devuélvete rico mañana. Sepan que eso no existe. El güey que se los promete, les está vendiendo humo. Punto. Así es. Con eso los quiero dejar. En el próximo video, como les platicé, vamos a platicar más de qué tipo de propiedades son las que puedes comprar, rentar, etcétera. Qué tipos de negocio existen dentro de cada una. Y vamos a darle ya, vamos a empezar a cortar detalles. Nada más que sí vi muchísimo la pregunta de, güey, ¿cómo le hago para entrar a este negocio, güey? No tengo un varo. Pues vendiéndolo, haciéndolo. Y eso sí, mucha gente dirá, pues güey, eso es imposible. No todo el mundo nace en el lugar correcto. Pues cabrón, busca qué es la cosa más cara que puedes vender donde vivas y empieza a venderla en contra de comisión. Es la única manera de hacer dinero grande y fácil. En mí, en mi opinión. Cualquier otra cosa te va a tomar muchos más años. Y además, de nuevo, normalmente tienes un salario en esas situaciones. Te va a ayudar a no nada más aprender del negocio, te va a ayudar a subsistir. No se trata de tener cientos de millones de dólares y tirarlos en un edificio. Se trata de por qué lo estoy haciendo y me la estoy pasando bien o no. De verdad, hay muchos doctores que me hablan y me escriben y me dicen, güey, me estoy que me lleva a la verga. Llevo haciéndolo 30 años. No soy feliz, pero nadie me deja renunciar. Nadie se siente mal por mí porque gano tanta lana. Me siento muy mal por esas gentes y espero que ustedes nunca sean uno de ellos. En fin, paperines, me llamo Alejandro Salomón. Espero que este video les haya ayudado tantito a poder reconocer cómo empezar en el rubro que sea y cómo poder hacer cantidades de dinero fuertes sin tener que ser parte del negocio, sin tener que invertirle. En fin, démosle al siguiente video. Nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.